Música Para acá viene un inspector federal ¿Un inspector federal? Espérate, espérate ¿Un qué señor alcalde? Un inspector federal que viene a examinar las cuentas del municipio Ay, por eso estás tan nervioso Oh, hi Hey, hello ¿Cómo los vi ahí? Las playas de Puerto Rico son excelentes Un paraíso tropical Pero más bello se verán ustedes al 22 y 23 de noviembre En el Teatro Figuera Chappell A las 7 de la noche Completamente gratis La polilla Hey, chorro de enfermos pervertidos ¿Qué es eso? Mucho mejor, mucho mejor Bueno, como les estaba diciendo Va a ser una noche llena de vacilón, de mucha risa Donde se van a encharcar y mojar de agua así de la playa de tanta risa que les va a dar Así podrán ir a despejar su mente de las basuras, de los exámenes, de los Hellwigs, de las novias y los novios laposos y psicóticos ¿Sí? 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 Por favor, no los lleven Just kidding, just kidding Pero los voy dejando, eso sí Que voy a ir a disfrutarme un poco más esto antes de ser el inspector federal El 22 y el 23 de noviembre en el Amfiteatro Figueroa Chappell Los espero No me fallen, chorro de Lolito, mi amor, no te pongas tan nervioso Honorable Le tengo que informar que estamos sumamente jo... No se olviden el 22 y el 23 de noviembre A las 7 de la noche en el Teatro Figueroa Chappell Los esperamos con mucha ansia Apoyen el Teatro Local ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!